¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que Sir Richard ya está aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos es el signo de Capricornio, cariño, corazón. Voy a entregar lectura bonus a todos, ¿vale? A todos. Voy a estar regaló mi querido Capricornio. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Gracias por ver el video. Muy bien, cariño. Muy bien. ¿Sabes qué siento con el cuenco de cuarzo, Capricornio? Es como que me dice Richard, todo el mundo mete su cuchara, todo el mundo me juzga sin conocerme bien. ¿Por qué? Inclusive te podría decir que hay un grupo de personas o hay una persona en concreto que se porta muy frío contigo, muy indiferente. Y esta situación, cariño, te lleva a lo que es a una depresión, inclusive a pensar que a lo mejor de repente tú eres mala persona cuando no es así, Capricornio, ¿vale? Y es algo que tú me dices Richard, no es algo que me esté pasando recién, desde que conozco a esa persona, desde que me comprometí con esa persona, desde que llegué a ese lugar, siempre ese grupo de personas me ha estado lo que es atormentando o juzgando. Hay alguien que siempre te juzga, Capricornio. Hay alguien que siempre te hace quedar mal ante los demás, ante tu entorno, tu familia, tus amigos, en tu trabajo, como que te hubieras ganado un enemigo o una enemiga y esto te hace sentir mal. Si tú me dices Capricornio Richard, esto se va a acabar ya, no, todavía no, todavía hay un camino que recorrer Capricornio, pero no te rindas corazón, no te rindas porque tarde o temprano verás que Dios te va a recompensar. Si tú quieres que este grupo de personas se aleje de tu vida, te voy a dar lo que es un tics, escucha, ¿vale? Un secreto. Vas a buscar una fotografía de esa persona o de ese grupo de personas, imagínate que aquí está la foto, como ejemplo, ¿vale? Aquí sale el personaje, Lalupe, Pepe Lucho, lo que sea. Al reverso, aquí al reverso, vas a poner su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su signo y su apelativo, su apodo, como lo llamen. Una vez que tienes ese dato al reverso de la foto, lo metes en una bolsa, cariño, bien selladito. Hay bolsas de vacíos que te van a ayudar, lo sellas. Y lo metes lo que es en la congeladora, mi querido Capricornio. Voy a tomar mi agüita. Está muy caliente. Eso, corazón, va a ser a qué? A que ese grupo de personas que te está agobiando, que no te deja en paz, porque hay alguien que no te deja en paz, pues simplemente se marche de tu vida. No se va a enfermar, no le va a pasar nada, simplemente se va a olvidar de ti. Se va a alejar de ti, Capricornio. Te recomiendo que hagas esto, da igual cualquier día que tú lo hagas, solamente déjalo ahí. Para que no te sientas comprometido con tu familia, ponen un túper bien selladito, yo que sé, cariño, donde no puedas ser tan visible, Capricornio. Hazlo así, no cuente los minutos, no cuente los segundos y verás que esa persona se va de tu vida, porque alguien te está agobiando, alguien simplemente te juzga, alguien te hace sentir mal, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Capricornio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver corazón, qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta del ocho de espadas. En estos momentos, mi querido Capricornio, te encuentras entre la espada y la pared. Hay muchas personas que te están juzgando, te están criticando, o simplemente te hacen sentir como la mala o el malo de la película, cariño. Inclusive alguno de ellos, a pesar que tú no tienes culpa en nada, te sentencian. Quizá de repente para un grupo de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser que inclusive estás lo que es en un trámite legal. Tú no tienes culpa de esto, pero siento que inclusive las autoridades quizás no están en este momento lo que es en tu favor. Yo te recomiendo, mi querido Capricornio, que te hagas una limpieza. Al menos date lo que es un baño de canela, de agua de canela, cariño. O pásate la lumbre, o pásate lo que es la limpieza del huevo, que vas a encontrar lo que es en mi canal. Tienes tus caminos truncados, cariño. Y esto puede ser también por la mala energía o la mala vibra. Cuando uno está lidiando con una persona que tiene mala energía, se te trunca todo. Es un efecto dominó. Te voy a sacar lo que es un mensaje del arcángel. A ver, ¿qué me dice? El arcángel Gabriel, mi querido Capricornio. El arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, milagro. Escucha. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor, mi querido Capricornio. Siento, corazón, que tus plegarias, siento que tus ruegos han sido escuchados. Pero yo te recomiendo, porque dice, aquí está la señal que tú estabas esperando. Posiblemente tú me dices, Richard, ¿por qué mi mundo está de cabeza? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué la gente se aleja? ¿Por qué de repente esta persona cambió su carácter? Hazte una limpieza. Hazte la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, cariño. Háztelo. Aunque tú me digas que tú no te metes con nadie, no es necesario que tú te metas con nadie, cariño. No es necesario que tú hagas maldad. La gente simplemente tiene conceptos diferentes de la energía que tú eres. Entonces, aquí está la señal. Sale un arcoíris, el pacto que hizo Dios con la humanidad. Siento que en el transcurso de los días, mira al cielo, cariño, y seguro que vas a ver un arcoíris y te acordarás de mí que vas a sentir la presencia de Dios. Ese es el pacto que hace Dios contigo. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Sale una carta. Me sale lo que es un virgo. Me sale cáncer. Me sale géminis. Cierras con un piscis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vale, cariño. Iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. Vamos a ver, cariño. En estos momentos, todo el mundo piensa que tú eres prácticamente la bruja de Blancanieves. La letra N, la letra U, la letra V, la letra K. Es que te culpan de todo, Capricornio, cuando tú no tienes culpa aquí. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, cariño. Capricornio, alguien te ha acusado, alguien de repente te ha señalado, te ha dicho que tú eres culpable. Porque en estos momentos no sabes cómo poder hacerle entender que no es así. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Y algunos, inclusive, están tratando con energías negativas, corazón. Siento que hay una persona que ha cambiado su carácter totalmente contigo, Capricornio. Siento que esa persona tiene algún tipo de trabajo. Esa persona, cariño, está en estos momentos como a merced de alguien. Entonces, si tu problema, tú me dices, Richard, todo marchaba bien con alguien. Este chico, esta chica era muy cariñoso, muy cariñosa, mi pareja, o quien sea, o tus hijos de repente. Pero de la noche a la mañana los desconozco. Ya no sé con quién estoy hablando. Ya no sé con quién estoy conviviendo. Mira, cariño, están atrapados. Fíjate, la carta del diablo, cariño. Ellos están atrapados, cariño. Tienen lo que es un hechizo. Mira, están enjaulados, cariño. Y sale al costado de la carta del ocho de espadas. La carta del ocho de espadas, ¿para qué? Para que ellos vayan en tu contra. ¿Te das cuenta? Para que prácticamente te juzguen, te sentencien. Para que todo lo que tú hagas sea negativo. Es que alguien está influyendo. Vamos a continuar. Luego voy a preguntar, ¿quién está influyendo y por qué? Vamos a ver. Creo que eso es importante que tenemos que saber. Voy a sacar una carta más. Tenemos lo que es la carta del siete de oros, cariño. También me están diciendo, mi querido Capricornio, que posiblemente tú puede ser que estás aguardando dinero también. O de repente, corazón, puede ser que hay personas que a lo mejor te van a pedir lo que es prestado. Ve con cuidado, ¿vale? Si vas a hacer algún tipo de trámite relacionado con dinero, te recomiendo que lo hagas todo de una forma legal. Si vas a emprestar a tu pareja o a una persona conocida, hazlo de una forma legal. Cariño, el dinero cambia a las personas. El dinero cambia a las personas. Tienes algún tipo de problema económico también. Porque está al costado de la carta del diablo y la carta del ocho de espadas, cariño. Quiere decir que inclusive, si tú me dices, Richard, el dinero se me va como agua. Parece que tuviera una coladora en la mano. Tranquilamente, cariño, te han hecho algún tipo de trabajo para tu bloqueo. Yo siempre recomiendo algo. Y como vosotros se desesperan y no miran el video completo, pues se pierden muchas cosas. Si hay algo que yo tengo mucha fe y me lo voy a volver a hacer antes de Año Nuevo, cariño, es el alumbre. Háganse la limpieza del alumbre. El video lo tiene lo que es en mi canal. Eso es mano de santo, Capricornio. La limpieza del alumbre. Tú que en estos momentos tienes tus caminos cruzados, bloqueados, cariño. Que todo el mundo, todo te sale mal. Todo te sale mal, Capricornio. Richard, ya no sé qué hacer. Ya no quiero ni salir de casa porque sé que todo lo hago mal. O me va a pasar algo. Es porque tienes un trabajo. Es porque te han cerrado los caminos. Entonces tienes que ayudarte también. O al menos empiezo a hacerte la limpieza del huevo que también lo tienes en mi canal. Vamos a ver. A ver, tienes que ayudarte, Capricornio, ¿vale? Si tú no te ayudas, ¿quién te va a ayudar? Vamos a ver. Quiero sacar dos cartas y quiero preguntar, ¿por qué ese grupo de personas está haciendo lo que está haciendo contigo? Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué? ¿O quién? Dos cartas. Nada más dos cartas. Que Dios y el universo me ayude. Aquí hay uno. Muy bien. Me sale lo que es la carta del tres de bastos. Es una persona que ya no está cerca de ti. No. Es una persona que está en la distancia, cariño. Esta persona, inclusive, de repente te separa fronteras o continentes. Puede ser de elemento fuego, como también puede ser de cualquier otro elemento. Por otra parte, también es una persona que posiblemente, corazón, tú coincides con él o con ella. Sea hombre o mujer. Este personaje, cada vez que tú coincides con él o con ella, se pone nervioso. Se pone nerviosa. No te mira a los ojos, cariño. Hay alguien que está cerca de ti y tú te das cuenta. ¿Por qué ha cambiado su carácter? ¿Por qué ella no me habla como antes? ¿Por qué ya no somos buenos amigos? ¿Qué está pasando aquí? Ese personaje, cariño, cada vez que se cruza contigo, a lo mejor vosotros serán íntimos. Ese personaje, cariño, no puede verte a los ojos. ¿Por qué? Porque su conciencia le pesa. Su conciencia le pesa, mi querido Capricornio. Puede ser también lo que es de elemento aire, ¿vale? Elemento fuego, elemento aire. Pero para muchos de vosotros, es una persona que ya no está conviviendo contigo. A lo mejor es tu ex, también. Una persona que rechazaste, una persona que a lo mejor tuvo que irse de casa en contra de su voluntad, etcétera, etcétera. Cariño, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo. Adiós del universo. Te voy a entregar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice, dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a lo que es a su pareja. Esto es especialmente para el grupo de personas que a lo mejor alguien ha vuelto a tu vida, cariño. Siento que esta persona, y esto puede estar relacionado con el milagro, ¿vale? Con la carta del arcángel que te ha dicho un milagro. Esta es la señal que tú estabas esperando. Hay una persona que ha vuelto a tu vida, o hay una persona con la cual tú vas a coincidir. No es necesario que vosotros vuelvan a ser pareja como antes. Pero sí tener lo que es una buena relación, una buena armonía. A mí me dicen, cariño, con aquella persona que en su momento todo fue felicidad, que en su momento tú lo apreciaste, lo amaste, tienes que hacer las paces. Ya sea para tener una amistad bonita, o de repente para volver a retomar otra vez la relación. Entonces, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo no lo puedo perdonar porque me hizo esto. No, jamás lo voy a perdonar. El daño te lo haces tú, porque esa es una energía negativa que te va consumiendo, Capricornio. Es como un cáncer, te va consumiendo, se hace metástasis, y al final todo te sale mal. Por eso es importante perdonar, es importante soltar. Ya no por ellos, sino por ti. Hazlo por ti, Capricornio. Te voy a sacar lo que es las características, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale lo que es la carta del rey de copas. Para muchos de vosotros, Capricornio, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser elemento agua. Siento que no hay contacto con él o con ella. Comunicación cero. Pero tú lo piensas, tú lo recuerdas, y esta persona también te recuerda. Algunos pueden ser mayores de 30 años o mayores de 40. Cabello corto, sea hombre o mujer, tiene canas. Si son varones, tienen un poco de barba y también con canas. Son personas muy espirituales. Son personas muy orgullosas, pero te piensan, ¿vale? Te piensa, mi querido Capricornio. Me sale lo que es la carta de la estrella. Vas a recibir una noticia, una llamada o un mensaje de una persona que puede estar lo que es en la distancia. Este personaje también puede ser del signo Pisces. Y el blanca, cabello largo, castaño, rubio, negro, natural o pintado. Actualmente están en un lugar donde el clima es agradable. La carta de la muerte, sí. Va a haber un contacto, una comunicación de una persona. ¿Por qué la carta de la muerte es una carta de renacimiento? Renacimiento, Capricornio. Volver a empezar de cero, como el ave fénix. O se despierta otra vez la curiosidad, la pasión por esta persona que se va a poner en contacto contigo. Este personaje puede ser del signo Scorpio también. Tú solamente toma lo que es tuyo. Por otra parte, mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros están empezando a tener algún tipo de revelación con una persona, un ser de luz, un personaje que ya no está en esta tierra. Te quiere entregar algún tipo de mensaje, tienes que estar atento, atenta. Cada vez que vosotros sueñen a un personaje que no está en esta tierra, quiere decir que te quiere advertir o te quiere proteger de algo o de alguien. Bendiciones, mi querido Capricornio. Te quiero, cariño. Va a haber lectura bonus siempre, ¿vale? Hasta la vista y sed feliz.